Somos una raza invencible hermanos, amén, somos un pueblo privilegiado Oh entonces no se canse de decirle gracias Señor, no se canse de decirle muchas gracias Padre Porque tú nos das fuerzas para seguir luchando Señor Ellos vuelan como águilas, se alimentan de toda palabra que sale de la boca de Dios Ellos rompen con la gravedad, ellos traen la eternidad Oh hermano trae la eternidad en ti, la eternidad Ellos pueden ministrar, ellos tienen acceso al más alto lugar Ellos disiernen tiempo y estación, ellos son los valientes de Jehová Ellos son, oh hermano tú lo eres Civilización de fe, una nueva creación Astronauta viviendo en órbita y en otra dimensión Civilización de fe, son aquellos y soy uno de ellos Que profeta, 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 científico, espiritual Ellos ven lo invisible y desafían lo imposible por la fe Oh, por la fe Hablan una lengua incomprensible Sellos, truenos, neofanías, redención El mundo no entiende Ellos pueden ir donde no se fue Caminar hacia esa otra dimensión Vienen el secreto de adoración Entran en su presencia con revelación Porque ellos son, ellos son Oh hermano, que ellos somos Civilización de fe, una nueva creación Astronauta viviendo en órbita y en otra dimensión Civilización de fe, son aquellos y soy uno de ellos Que profeta, 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 científico, espiritual Ellos cumplen la profecía Ellos cumplen la profecía Ellos captaron la visión de enemigas Para reconstruir los muros Hablan una lengua incomprensible Sellos, truenos, neofanías, redención El mundo no entiende Ellos pueden ir donde no se fue Caminar hacia esa otra dimensión Tú tienes Tienen el secreto de adoración Cantan en su presencia con revelación Oh, porque ellos son Oh, una civilización de fe Civilización de fe Una nueva creación De profeta, 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 científico, espiritual En el principio, Satanás En el principio, Satanás Se infiltró el querer Llegó por primera vez Al vientre de la mujer Hermano, corrompió todo Corrompió el paraíso La con muerte, oscuridad Dios, venga a mí Su introvisión Y por el atardecer El silencio en descripción En un desatando Otra esposa escogió Y su pueblo a su imagen Su sangre, su linaje Mientras el mundo nada sabía Hermano, él te conoció Él la conoció La conoció La conoció Y él la concibió Oh, dígalo civilización de fe Civilización de fe Una nueva creación Astronauta viviendo en oro En otra dimensión Oh, civilización de fe Son aquellos Y yo soy uno de ellos De profeta, profecía Científico, su espiritual En otra dimensión Civilización de fe Son aquellos Y soy uno de ellos De profeta, profecía Científico, su espiritual Oh, mi hermano Mientras la música sigue sonando Puede salir de su lugar Y saludó a su hermano En esta mañana Saludó a su hermano En esta mañana Dígale Hermanos Somos Esa super raza Que el Señor ha prometido En esta hora Alienta a su hermano En esta mañana Alienta a su hermano En esta mañana No se le entienda hermano Salga de su lugar Joven, señorita Ancianos Hermanos Hermanas Salga de su lugar Y animen a su hermano En esta mañana Denle palabras de ánimo Para que sigan esforzándose En el camino del Señor Para que ciña sus lomos Y pueda vencer a cada paso Al enemigo que se ponga Frente de ellos Que sangre Que linaje Que dan perdón Cuando no guardan rencor Todos somos Esa super raza Tenemos fuerzas Sin índices Oh, hermanos Puedes levantar su mano Quiero que les levanten Su mano Quiero que levanten También su voz Diciendo Somos Esa civilización De fe Somos Esa super raza En esta hora Que destruirá Los planes De Satanás Oh, hermanos Solamente Tú crees Las cosas Que Dios Te ha prometido En esta hora Oh, que raza Que linaje Señor Que espíritu Que somos Padre Somos 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 Oh, díganos Somos 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 Espíritu Santo Eres mi guía Espíritu Santo Consolador Enséñame la senda más hermosa para habitar en tu amor Espíritu Santo Eres mi guía Espíritu Santo Consolador Consolador Enséñame la senda más hermosa para habitar en tu amor consolador llévame a la roca más alta llévame a tu santo lugar llévame a tu presencia Espíritu Santo Consolador 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 llévame a la roca más alta llévame a tu santo lugar llévame a tu presencia Espíritu Santo Consolador Consolador Espíritu Santo te necesito te necesito Espíritu Santo mi ayudador mi ayudador llévame a tu presencia para sentir tu fresca unción Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo mi ayudador mi ayudador llévame a tu presencia para sentir tu fresca unción llévame a la roca más alta llévame a tu santo lugar llévame 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 a tu presencia Espíritu Santo Consolador llévame a tu presencia llévame llévame a tu santo lugar llévame llévame a tu presencia Espíritu Santo acción 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 Gracias por ver el video En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender Más paz, más dulce paz es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Más paz, más dulce paz es aquella que el Padre me da Si no te ves, solo existe tu senda al andar Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es Y su paz, más dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, 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 oh cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial Es aquella que el Padre me da Es aquella que el Padre me da Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial Por la obra tan curiosa Que hizo mi salvador Te hizo mi salvador De este cuerpo tan perfecto A la cruz por reír, el pecado fue la causa que tuviese que morir.